Uh, shorty, eh, let's rap money, oh, baby, baby, hey, hey Ando ready pa' lo mío, ¿qué es lo que? Todos confundidos como en Percocet Baby, no eres yo, a mí, eso lo sé Hoy voy pa' la calle, ya me acicalé Uh, con las 17 fumigando insectos Soy el fucking 24, copia en baloncesto Disculpa si cuando llego con mi swag molesto Quilero de nacimiento, expertos pa' esto Vismo pa' que te active Quiero millonarios a todos mis convives Roleta en la muñeca con billetes que se viven La bro y la camioneta, viendo en los detectives Uh, balas vienen hacia mí, las esquivo como Nioh Tanto hielo por aquí, mi corazón está frío Nike, Louis V, estás pendiente con tus tíos Háblame de money a mí, si no, no eres de los míos Estoy pendiente de la baby y la plata Pero tanto no, pues la avaricia mata Cuidado con la traición de las putas baratas La niña va al gimnasio y desnuda la mata Se lo meto como quiero, no la celo No pierdo el tiempo en pelea, solo mato por dinero Estoy viajando por el mundo, sigo acumulando cero Debo al niño millonario, país y mañana me muero Mmm, déjate ver mami, yo salgo a buscarte Y nos vamos pa'l motel No sé que tú no eres santa Y puede parecer que no te gustan los maleantes Pero te erizo la piel Baby girl tiene como 20 Pero de pequeña se dañó la mente Se fuma un creepy y se arrebata fácilmente Baila sin asco de lo que diga la gente Solo ropa, cara, cero flow barato Los amores los paso desde hace rato Con Cupido ella canceló el contrato Quiere una botella y se en tu arrebato Va de party en party, más no Dios te le note Porque soy su daddy, yo soy el dueño de su piel Te compro un Ferrari, allí te lo voy a meter Diamante sobre tu cuello y el mío también Peligro, se busco nada Dos, tres pepas y se pone juguetona Quiero que tú sepas mami que eres la campeona Enamorao de mi baby, enamorao de mi pistola Y si no le contesto cuando me llama Ella se pone como loca y arma un drama Dice que no está conmigo por la fama Pero siempre quiere sacar fotos en la cama Yo soy el de la hora más o menos Este es un de la hora que sale Y si, nos va a poner aquí tú la hueve Ey yo Fenix Gang shit No mercy Gang shit 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 Gracias por ver el video.